¡Vámonos! 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 de Julio César Sánchez de Lecoreano vamos a bailar compadre vamos a bailar compadre vamos a bailar compadre eso así, así, así dale compadre cumbia le sube para bailar y gozar así lo vas, así lo vas buena sabor, buena sabor muévete, muévete, muévete para bailar y gozar a la bote y bote, a la bote y bote, a la bote y bote, al junior y ahí está el sabor, ahí está el sabor pero bailando bailando, 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 bailando puro sabor goza, goza, goza venga así, así, así y así suena el sabor y nuevamente ahí está el saborcito de risa échale, junior, échale, junior este saborcito venga, 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 venga nuevamente los ciclados a Martelino Juárez sonando bonito ay, ay, ay say la chiquillo Vengate, vengate, Junior Sabrecito Rico, 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 rico Venga, venga, venga Así Se va la cumbia en las nubes Sonando, sonando bonito En esta noche Una vez le complacemos Se llama Por Jugar Por Jugar con un Amor Dice Junto Por Jugar con un Amor Dice Junto El que ya está alcanzado En esta noche me quedaba Sabiendo que le callaba Decidió mejor para mí El que me pide por su mención La hostia de su corazón Ahora va a correr el mundo Y no se lo desencuentra Tengo ganas de besar Y de pedirle acierto Cuando supe que se iba Mi corazón reclamaba Que todavía la amaba Ya era demasiado tarde Ella no quise escucharme Sin mirarme, me partió Cuando supe que se iba Mi corazón reclamaba Que todavía la amaba Ya era demasiado tarde Ella no quise escucharme Sin mirarme, me partió ¡Voy, no! Hoy, no más El dinero sin ilusión La vida es su corazón Ahora paga por el mundo Deseado desde cuatro años No ganas de besarla y de fértil y perdón Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin ir a mi más barrio Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Ya era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin ir a mi más barrio Y vuelve el saborcito de brisa ¡Ánimo gordo! ¡Eso! ¡A ver, compañerito! ¡Echale, compañero, Alberto Sánchez! ¡Hoy no más! ¡Ca, cha, cha, cha! ¡Bailando con brisa! ¡Por favor, la brisa de unión! ¡El único y original! ¡Barsalino Juárez! ¡A mi gente de Apliación Pedrera! ¡Saludos! ¡Yepa, el padrino Julio! ¡Yepa! ¡Eso, eso, eso! ¡Muévase! ¡Arcai! ¡Saludos! ¡Venga! Cuando supe que se iba mi corazón reclamaba que todavía la amaba Que era demasiado tarde, ya no quise escucharme sin ir a mi más patio ¡Por jugar contigo, chiquita! ¡Por jugar contigo, chiquita! ¡Seguro! ¡Hasta chiquita! ¡Pecáñor! ¡Seguro! ¡Y... sigue tumbando! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Ea! 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 ¡Y así fuera! ¡Y el saborcito de risa! ¡Lo dije! ¡Que suena el violín! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Ea! 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 ¡Ea!¡E! ¡Arkaine! ¡Que suene, que suene la tumbadora! ¡Échatela, échatela! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve, Junio? ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Felicidades, Armando y Karen! ¡Muébala, muébala! ¡Cándale, profesor Betín! ¡Ey! ¡Ánimo, ingeniero! ¡Ánimo, ingeniero! ¡Sómele! ¡Ey! ¡Y bueno, sabor, bueno! ¡Muy bien, sabor! ¡Ahí está! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale! ¡Con saborcito a Victoria, eh! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Muévete, Jackie-chan! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala. Sale pues grabando este evento La boda de Karen y Armando Sale pues mientras tanto Mi información es Arcaire Tus recuerdos por siempre Compadre, se llama la cumbia de lazo De la producción 2022 con brisa Dice Yun Dove Y con la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar Hoy no más A ti me gusta bailar la cumbia de lazo A ti me gusta bailar la cumbia de lazo Y no, no tanto una pareja y hombre Y no, no tanto una pareja y hombre Y me gusta que me midan separado Y me gusta que me midan separado Que van también su problema y hombre Que van también su problema y hombre Como suena el sabor Eso La cumbia de lazo A ti me gusta bailar la cumbia de lazo Y me gusta bailar la cumbia de lazo Y no, no tanto una pareja y hombre Y no, no tanto una pareja y hombre Y me gusta que me midan separado Y me gusta que me midan separado Que van también su problema y hombre Que van también su problema y hombre Puro sabor Seguro, seguro Bailando, bailando, bailando Con el puro sabor Baila, 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 baila Y me gusta bailar la cumbia de lazo Y me gusta bailar la cumbia de lazo Y no, no tanto una pareja y hombre Y no, no tanto una pareja y hombre Y me gusta que me midan separado Y me gusta que me midan separado Que van también su problema y hombre Que van también su problema y hombre Y ahora Páguate la batería de Freddy Y de X-U ¡Echale, Junior! ¡Echale, Junior! ¡Eso! ¡Bendí Juárez! ¡Oye, el tambor! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡La fiesta de los tambores! ¡Claro, claro, claro! ¡El tamborcito, el tamborcito! ¡El tamborcito! ¡Echale, chale, chale! ¡Rico, rico, rico! ¿Cómo suena el sabor, Julio? ¡Rico! Prisa y nada más ¡Suba, comadre! ¡Sabrositos, sabrositos, sabrositos, hermano! Y así suena el sabor ¡Marcelino Juárez! La cumbia de lazo, la cumbia de laza 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 ¡Viva! ¡Viva los novios! 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 Baila, baila, baila nena A la cero, a la cero, a la cero A la cero, a la cero, a la cero A la cero, a la cero, a la cero A la cero, a la cero, a la cero A la cero, a la cero, a la cero A la cero, a la cero, a la cero A todos los polis, saludos a todos, los polis de La Reforma, y los de La Guardia también, para Ramón Zúñiga, y se va de Cébano, hasta San Luis Potosí, allá en la capital duvera. ¡Eso! ¡Venga, venga! ¿Cómo baila María, copa eres? ¡Baila María! ¡Baila María! ¡Eje! ¡Muébate, muébate! ¡Vosa la pelu! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Cómo baila Julio, copa eres! ¡Cómo baila Julio! ¡Eje! ¡Gosa, goza! ¡Échale gordo! ¡Échale gordo! ¡En el bajo! ¡En corto! ¡Ey, ey, 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 ey Para mi gran amigo Pardillo Uno de los grandes bailarines ¡Órale pues! Tan fácil es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la luna me curaste Hoy te busco y tú no estás chiquita Aunque me da la verte un poco Entreno a mi corazón rock Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se invita Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se invita Y no se va 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 Y no se va Chaparrita Grupo Prisa Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerte Que si te vas Te buscaré que suene loco De Bogotá a la reforma Como te siento que no se olvide Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu ves mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Estaban bien barrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, a permanecer mi tonte, hoy se casó el Cuitlacoché. Con una hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote. Pidiéndole sin alfarro, alfarro pero comprado, comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero, hoy se casó el Cuitlacoché. Con una hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. 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 ¡Longas de fondo! La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Longas de fondo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!